El recurso de apelación contra la decisión del juez Richard Concepción Carguancho de otorgarle 18 meses de prisión preventiva a Ollantumala y su esposa Nadine Heredia ya fue presentado. Y será la segunda sala penal de apelaciones que integran César Zaguanay, Iván Quispe y Jessica León la que evalúe esta solicitud. Para algunos parlamentarios como Mauricio Mulder hay que estar atentos a la actuación que realicen los magistrados del Poder Judicial. Sobre todo la de César Zaguanay Calcín. El juez Zaguanay tuvo una primera determinación que favoreció a la señora Nadine Heredia al quitarle todo tipo de restricción. O sea ya adelantó opinión, según él no había peligro procesal y me parece inconcebible que ahora él vuelva a tener que fallar sobre el mismo tema. Defendiendo la decisión de Richard Concepción Carguancho, Johnny Lezcano expresó que con jueces cuestionados o no, no existe fundamento para retirar la prisión preventiva en los esposos un mala heredia. Creo que los fundamentos de la apelación no tienen ninguna consistencia, son delitos graves, los señores han estado entorpeciendo la acción de la justicia con mentiras, diciendo que las agendas eran de ellos, después negándolas, fingiendo la letra, en fin, han estado entorpeciendo la justicia y por eso se ha dictado la prisión preventiva. En tanto, Úrsula Letona dice que es mejor esperar que el Poder Judicial tome una decisión sobre este tema. Sea cual sea la decisión, esta se debe respetar. Creo que es bien importante tener en cuenta que a esta sala le corresponde analizar cada uno de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y sustentados por el juez Concepción Carguancho. Cada pronunciamiento se correlata con las resoluciones de acusación, entonces yo voy a analizar la sentencia en base a la acusación y a la sentencia en primer instante. La defensa de Ollantumal y Nadine Heredia han sido claros en decir que no debe pasar más de una semana para que la segunda sala penal de apelaciones resuelva este recurso.